La reina italiana de la Jet Set, María Chicoña, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en compañía de estrellas de Hollywood como Emma Stone y Michael Keaton. O el compositor Alexandre Desplat, el presidente del jurado en esta edición del festival. Marina Chicoña está en su elemento. Estar en el Festival de Cine de Venecia es como estar en casa. Crecí aquí y mi abuelo fundó el festival. Estoy encantada de poder estar aquí de nuevo. De niña, María Chicoña ya caminaba por el lido de Venecia de la mano de su abuelo Giuseppe Volpi. En los años 30, este pudiente empresario y político decidió celebrar un festival de cine alrededor del Hotel Exercior. Se dio cuenta de que muchos actores de Hollywood venían aquí de vacaciones y comenzó a organizar bailes para ellos. Y cuando oyó hablar del éxito de ese nuevo medio artístico que llamaban cine, decidió montar en el área de la piscina del Hotel Exercior 50 butacas y una gran pantalla. Eso fue en 1932. Así comenzó el Festival de Venecia. La octogenaria posee numerosas fotos que le recuerdan su juventud. Por ejemplo, la ocasión en la que conoció al legendario actor italiano Alberto Sordi. Ahí se está acercando a donde estábamos. Esta soy yo. Y él era mi novio de esa época. Poco después, los fotógrafos ya la retrataban junto a estrellas como Luchino Visconti, Federico Fellini y Marcelo Mastroianni. En 1966, Marina Chicoña inició una exitosa carrera como productora cinematográfica. El secreto para producir una buena película es estar con el material, el director y los actores adecuados. Y yo ya los conocía a todos antes de comenzar a producir películas con ellos. En el Festival de Venecia, Marina Chicoña va de fiesta en fiesta. Es bienvenida en todas partes. Esta italiana considera que hay movimiento, sí, pero nada en comparación con las fiestas que ella organizó en su día. Por ejemplo, en 1967, cuando ganó el León de Oro como productora del film Belle de Jour. Estuvieron todos, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Jane Fonda, Roger Vadim, Catherine Deneuve. Organicé una fiesta para los tres directores a los que produje películas en ese festival, Visconti, Buñuel y Pasolini. Jane Fonda rodaba por entonces, Barbarella, Elizabeth Taylor y Richard Burton rodaban en alguna parte, así que envié unos aviones para traerlos. Onassis vino con su yate. Ella misma inmortalizó estos momentos de glamour con su cámara. Y en 2010 publicó un libro con su colección. Scripty S. Cathy muestra a famosos en poses poco habituales, pero muy humanas. La actriz Audrey Hepburn y el actor Jill Bryne bañándose. Y Elizabeth Taylor en la peluquería. Tomé una foto a María Callas en traje de baño en el yate de Onassis. Y a Greta Garbo haciendo gimnasia también en el yate. No son técnicamente obras de arte, pero son fotos que perviven por su espontaneidad natural. El diseñador de moda Valentino junto a grandes directores como Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini o Federico Fellini. Las fotos de Marina Cicconia son una muestra fidedigna de la Dolce Vita de los años 60. Es difícil definir el espíritu de aquella época. Era algo muy visual. Hay que ver las fotografías y las películas de aquel tiempo. Fue una época que le dio mucha importancia a la cultura, a la belleza, a otra serie de elementos increíbles como la música. Su gran ambición es que el mundo del cine sea aún más emocionante. A sus 80 años, Marina Cicconia sigue siendo un ícono en el Festival Internacional de Cine de Venecia.